Bendeciré a Jehová 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 Yo busqué a Jehová y él me oído Y de todos mis temores me libró Bendeciré a Jehová en todo tiempo Su alabanza en boca estará En Jehová se gloriará mi alma Lo irán los mansos y se alegrarán El grande deseo de Jehová conmigo Y exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y él me oído Y de todos mis temores me libró El grande deseo de Jehová contigo Y exaltemos aún a su nombre Yo busqué a Jehová y él me oído Y de todos mis temores me libró Los que confían en Jehová Son como el monte de Sion Que no se mueven Sino que permanecen para siempre Aleluya Señor Cristo libre ¡Suscríbete!